antes de empezar el vídeo quiero recomendarles a ojos cerrados crispymos si estás buscando uno de los mejores motmenús de paga que existe pero no sabes dónde por el tema de desconfianza comprarlo crispymos es tu elección de las mejores tiendas que hay en el mercado manejamos gran variedad de motmenús que no sabrás con cuál decidirte además de que contamos con gran diferencia de pagos para tu comodidad seguridad y confianza y si esto no te termina de convencer te mostraremos las reseñas de nuestros clientes y son ellos que hablarán por nosotros cualquier duda e inquietud tenemos personas calificadas listas para resolver cualquier pregunta que dispongas el link estará en la descripción ahora sí empezamos vídeo buenas buenas amiguitos como saben que estamos muy muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo con felipe m pero sigan siendo felipe llanos y bueno chicos nada más y nada menos que hoy estamos en la cuenta de otro suscriptor que mandó a comprar unos coches super modiados como todos ustedes están viendo a continuación y también unos office triajar que ni te lo imaginas para los que también quieran tener todo esto que viene a continuación tanto de pc y consola no se olviden ahí de escribirme tanto en mi disco o en una de mis redes sociales les envió unos planes para que obviamente no te coja el dlc sin dinero y pues solamente tengas mucho dinero para que compres todo lo nuevo el dlc y bueno chicos hoy el vídeo lo voy a tratar de hacer súper rapidísimo la verdad no me voy a demorar porque pues quiero subir este escribir lo más rápido posible que sea en el que es para el doctor de la misión del 2.5 millones entonces en este caso vamos a explicar cómo funciona y pues entramos vídeo y bueno chicos quiero darle una hermosa bienvenida a todos los que están a suscribir justo en este momento y que obviamente se han unido a la familia de felipe ríanos literal ya somos 5200 eso es una pasada chicos de verdad muchísimas gracias por formar parte de esta hermosa familia y nada más chicos quiero que presten muchísima atención porque pues en los comentarios me están diciendo felipe no me descarguen felipe no puedo chicos miren se los voy a explicar súper bien explicado es que chicos en la descripción está obviamente el link de descarga lo que vamos a leer es ir al sitio y obviamente nos aparecerá esta página en este caso no vamos a darle clic en ningún anuncio solamente vamos donde dice el botón rojo de suscribirse en este caso es para los que no se han suscrito y también ya se suscribieron entonces sin embargo pues el bol lo va a detectar siempre cuando ustedes ya están suscritos vamos a regresar a la página y bajamos y esperamos para donde dice obtener links en este caso si usted no se han suscrito obviamente tienen que suscribirse para que obviamente le arroje el link obviamente chicos acá no pueden hacer trampa entonces si o si tienen que suscribirse porque pues obviamente el bot lo detecta de que si están suscritos o no en este caso vamos a descargar entonces el archivo no lo voy a descargar porque pues ya montes ya lo tengo vamos a donde dice la carpeta y vamos a copiar el que dice punto lua que es obviamente el script vamos hacia atrás buscamos la carpeta del scripts y ya saben chicos lo vamos a pegar y ejecutamos obviamente el mod menú y pues ya no estaremos viendo en el juego para explicárselos paso a paso y bueno chicos ya estamos ahora sí en el juego en este caso sí o sí tienen que hacer las preliminares y cuando ya estén a punto de hacer la misión final obviamente del doctor drill miren lo que vamos a hacer en este caso no tenemos el punto amarillo que es obviamente para ir al golpe final en este caso como ustedes están viendo no hay absolutamente nada perdón si de pronto repetí lo mismo pero pues para que ustedes puedan ver en este caso vamos a entrar a esta habitación y vamos a ejecutar el mon menú y donde dice configurar la misión del doctor drill final y como ven chicos ya nos apareció obviamente el círculo amarillo para poder iniciar pero eso no es todo chicos ahora vamos a acercarnos al círculo y donde dice pagos vamos a colocarle lo máximo 2 millones 500 en este caso lo aprobar con 2 millones 400 le damos número 5 y ahora sí y precisamente así empezamos a hacer la misión final y bueno chicos ahora sí ya vamos a empezar a hacer la misión del doctor del pero pues yo quiero mostrarles que también en este caso también tenemos tp para que ustedes lo puedan también ejecuta en este caso vamos a responder esta llamada vamos a colgar y donde dice el doctor drill 1 chicos le damos el número 5 y como ven pasamos a la primera escena obviamente teletransportando no es súper fácil súper sencillo como nos gusta y pues ahora sí empezamos a eliminar a todos estos npcs vamos a eliminarlo súper rápido para poder así seguir con el siguiente tp que es el doctor drill 2 y bueno chicos ahora vamos a pasar al siguiente tp obviamente el doctor drill 2 vamos a pasar a la siguiente escena y como ven chicos ya nos teletransportamos súper facilísimo vamos a pasar ahora esa misión súper rapidísimo no voy a matar absolutamente a nadie voy a tratar de matar rápidamente al objetivo pero pues como ven chicos típico de los juegos que obviamente no quiere que obviamente se muera y bueno obviamente vamos a tratar de seguirlos y pues a los npcs que nos aparezca pues los vamos quitando del camino pues para ir desalojando pues un poco acá y pues ahora mente así ya dice que hiere a johnny goons ahora sí vamos rápidamente vamos a tratar de matarlo a puños no así somos porque porque felipe así somos en este caso vamos a matarlo a puño pero este es en serio cuantos puños hay que darle ahora sí por fin ahora sí ya se arrodilló chicos ahora vamos la tecla e para poder obviamente levantarlo y poder rápidamente es que literal voy a pasar esta misión súper rapidísimo no más demoran ni 30 segundos bueno aunque sí me demoré y miren chicos ese coche de lujo literal yo tengo ansias de ver obviamente el dlc y comprar todo lo nuevo que va a salir yo creo que mañana será ese vídeo pues vamos a ver qué nuevo sale y lo vamos a comprar en esta cuenta y la de play 4 bueno chicos ya esperando ya al final de la cinemática vamos a esperar un poco y vamos a ver obviamente si nos da los 2 millones 400 esperemos solamente a que pase todo esto y pues vamos a esperar y como ven chicos misión superada y vamos a esperar como ven chicos 2 millones 400 o sea que les quiere está funcionando 100 de 100 aprovechen y pues solamente farmeen para que puedan tener dinero y pues solamente lo puedan comprar mañana lo nuevo que va a salir y bueno chicos ya llegamos al final del vídeo dale un like si en verdaderamente te gustó el script en el día de hoy ya saben cualquier duda cualquier inquietud me la dejen en los comentarios hay que estar respondiendo todos los comentarios y pues corazoncitos para todos y bueno chicos como ustedes ven el gameplay de fondo esto es obviamente de la hermosa comunidad que tenemos nosotros en discos para los que no tienen amigos y quieren tener amigos y quieran jugar y pasarla súper bien pueden unirse a mi disco porque obviamente tenemos una hermosa familia y te estaremos esperando con los brazos abiertos y obviamente formes parte del ejército de felipe ya no es que estamos fula tío fula tope bueno chicos por ahí creo que unos andan súper aburridos otros andan súper contentos y porque felipe porque pues mi comunidad anda aburrida porque pues solamente a partir de mañana en el nuevo dlc y pues no sabemos si obviamente que ellos va a seguir o no y pues solamente como yo me caracterizo mucho por los scripts pues obviamente ya no vamos a traer así full script al canal porque pues solamente hay que esperar obviamente una nueva actualización de aquí entonces por el momento no sabemos cuándo va a venir pero pues sin embargo eso no nos va a detener chicos porque venimos con full contenido y pues solamente con kidio no sin kidio vamos a traer siempre full contenido así que chicos no se preocupen y para los que están diciendo no ahora si este canal se va a morir chicos no ese es un 2.0 para este canal así que chicos si tú confías en mí dale un me gusta porque pues solamente venimos con full contenido y siempre lo diré aquí no le vamos a bajar nada a nadie literal yo estoy sorprendido por el poquito tiempo que llevamos y hemos logrado muchísimas cosas todos juntos y siempre se lo diré chicos gracias por formar parte de esta hermosa comunidad a partir de que mañana ver nuevo dlc van a ver nuevos miembros para el canal y van a ver nuevos miembros suscriptores nueva gente nuevo de todo nuevas metas nuevos vídeos así que si tú quieres ser parte de todo esto que va a pasar no se olvide de suscribirse porque la vamos a petar en youtube literal estoy sorprendido del poco tiempo que llevamos ya vamos en la mitad chicos y todo lo que nos falta por recorrer aún y de verdad que llevamos por los 10k es en un parpadeo ojo llama llegar a 10k 10 sorteos para todos ustedes literal no se lo pueden perder tanto de pcs y consola así que chicos te invito a que pertenezcas a esta hermosa familia un abrazo donde quiera que estés nos estaremos viendo en un próximo vídeo y pues para los que ya conocen mi saludo final y pues como se dice como se escucha y como se siente ya mi rey vamos muchas gracias mi hermanito lindo por ese apoyo gracias gendita gracias felipe gracias gente